hola cómo estás bienvenido a en casa de marisa yo soy marisa y como viste en el título de este vídeo pues vas a estar acompañándome a lo que vamos a estar haciendo en el día y bueno hoy vamos a empezar el día acá en mi área de hobby porque pues hoy voy a ir con mis amigas nos vamos a ver antes de navidad y así y les voy a hacer un regalito y les voy a dar unas de las cositas que he estado haciendo ya saben aquí en mi hobby y se las voy a enseñar miren son para mis amigas de toda la vida dulce y perla y les hice estas velitas que son de galleta de jengibre bueno aroma a galleta de jengibre son velas de soya y les voy a dar a cada una su velita así como también les voy a dar uno de estos que es común pues un bálsamo labial que son también de los que yo vendo miren son estos que son navideños miren por ejemplo este es de chocolate y este es de melón entonces les voy a dar uno a cada una e igualmente estuve haciendo estas pulseritas de borreguitos de la abundancia y pues aquí están miren este es para cada una de ellas y pues los voy a estar poniendo en su bolsita y todo eso miren los voy a estar envolviendo en una de estas así es que bueno pues eso voy a estar haciendo ahorita les enseño cómo queda miren les quería enseñar cómo está dentro la velita está así tiene unas florecitas de gordo lobo entonces pues ahí está queda así como unas estrellitas y pues así es la velita y miren estuve imprimiendo estos que son así como un santa y aquí dice feliz navidad y pues mi página de mis productos que es uva de costal que ya les dije todavía no tengo nadie de seguidores ni nada no le compartido nadie sabe más que ustedes pero éstas se las voy a estar poniendo también entonces vamos a estar metiendo aquí la velita su labial y su pulserita entonces ya queda así y le voy a hacer unas percoraciones aquí dos algo así y luego aquí tengo estambre blanco entonces vamos a estar cortando para hacerle un moñito yo creo que con esto es suficiente a igualmente vamos a hacer una perforación aquí a éste entonces ahí quedó y listo así queda ya con su con su santa clausito de feliz navidad y así va a ser sencillo y todo y listo ya quedaron mis bolsitas para mis amigas les digo no están muy bonitas pero pues están bien no es como ven y ya me lleva aquí mi esposo con mis amigas bueno ahorita voy a llegar ahí a una tienda a ver qué compro de tomar a ver si les trago un poquito ahí que no creo con mis amigas pero bueno con mis amigas Música Música Listo, ya ven Y ahora ni les grabé Teníamos muchísimos trastes sucios Que lavar, pero ya los lavé, no los grabé Trapié y todo, barré Y por eso aquí está todo, de hecho Miren, acá está todo el tiradero también Eso, todo eso es basura En estos días tengo que estar aquí Pintando otra vez la pared, limpiando la puerta Porque taquito siempre Está raspando ahí Entonces se vuelve a ensuciar y se vuelve a ensuciar Y aquí tengo todo lo de limpieza Me falta meterlo por allá Pero ya nos vamos porque Ya nos tenemos que ir al consultorio De hecho me voy a llevar Esta mitad de De bolsa de papel de baño Para allá para el consultorio Porque ya se acabó Entonces Este, ya que el otro día Compramos un paquete entero de este mismo Y se queda aquí La mitad y la mitad se va para allá Y oigan, ¿qué creen? Pues ya les andamos buscando casa a los perritos Ya estuve publicando ahí En el Facebook y así Mi hermana también me está ayudando A buscar casa para los perritos Todavía les falta Apenas tienen tres semanitas Bueno, van a cumplir apenas tres semanas el sábado Pero Ya les vamos a empezar a dar Yo creo que Cuando cumplan las tres semanitas Empezarles a dar croquetas Molidas y así Entonces Tenemos que ir también a comprar eso Croquetas para cachorro Y pues para que empiecen a comer Y así Y pues por ahí parece que ya salió Un adoptante para uno de los cachorros Para el machito Pero pues todavía faltan las hembras Y la mamá también Entonces pues esperemos que todos Consigan un hogar Y nada Pues ya me voy al consultorio Miren Me puse filipina navideña Esta que trae así como copitos de nieve Hoy ando Mi outfit de morado Hasta Mis ojitos me los pinté un poquito de morado Para andar así Y pues mi pantalón blanco Para atender a mis pacientes de hoy Y pues nada Son las dos de la tarde Acaba de Bueno dos y media más o menos Acaba de llegar mi esposo Hoy no tuve pacientes en la mañana Entonces por eso me puse A limpiar aquí eso Les digo lavé Y todo eso Pero pues no se los grabé Igual también me puse A Este A lavar la tina De la De la ¿Cómo se llama? De la lavadora Tampoco se los grabé Ya ustedes vieron que estuve ahí Lavando el bote de basura Regando las plantas El pastito Y todo eso Y oigan ya nos vamos al consultorio Me voy a estar llevando Estas esferas Este Este pinito de navidad Que también lo hemos estado Bueno el año pasado lo puse aquí Y ahora me lo voy a llevar al consultorio Porque pues ahora no lo puse Me voy a llevar también La pistola de silicón Y este miren que Este es el aroma que uso en mi consultorio Por si alguien quiere saber A qué huele mi consultorio A muchas personas les gusta O sea cuando llegan dicen Huele bien rico Es este de Airwick Y es de eucalipto Y flor de fresia La verdad es que a mí me encanta este olor Y pues ya se me va a acabar el que tengo Y aquí tenía este repuesto Así es que me lo voy a llevar Y pues ya vámonos Porque ya van a llegar Este Los pacientes El chiqui andaba afuera El taquito Pero pues ya nos vamos Ni modo taquito Se van a tener que quedar ahí encerrado Mientras no estamos Les digo pues aquí se queda En esta parte Y pues obviamente puede salir al patio Y todo el patio es su baño Así es que pues tiene Un amplio espacio A comparación acá de la gorda Que pues nada más está en este espacio Pero les digo que la saco En la mañana Y en la noche Y les digo por ejemplo Hoy que estuve hasta las 2 de la tarde La saqué varias veces Para que vaya Y haga sus necesidades Y también pues corra libre Porque pues obviamente Nada más está en este espacio Y ya Pues nada Ya nos vamos Adiós gordita Miren un niño Le pintó una ceja ahí Salió Y regresó pintada De esta ceja Ya la vieron Y ya no supimos Quién fue Pero bueno Miren ya estoy aquí En mi consultorio Ya como de aquí La camilla Y todo eso Ya saben Acá tengo las cosas Necesito ahorita Como dar nada más Para mis pacientes Acá estamos En el otro Consultorio Desimprendo la luz Ahí está Miren Es esta Que hace mucho Se las enseñé Y cambia de colores Y todo eso Pero bueno Miren aquí tengo Este Balls y todo eso Perdón Aquí tengo balls Y todo eso Que lavé el otro día Entonces Pues aquí están Ya limpios Para utilizarse Miren Entonces Estos que ya están limpios Los vamos a meter Por aquí Por acá Ya saben Y pues vamos a agarrar Uno Para usarlo ahorita Ya les digo Está limpiecito E igualmente Necesitamos Unas esponjitas Entonces acá Las tenemos también Ya limpias Y vamos a dejarlo acá Para la paciente Que va a venir ahorita Y pues lo demás Miren también Estuve lavando brochitas Espátulas Que tenían sucias Y todo eso Y todo esto Que ya está limpio También Lo vamos a estar poniendo Por aquí Donde van mis bronzas Y todo lo que utilizo Para pues hacer Los tratamientos Y ya Y pues nada Estas cosas también Déjenme Lo guardo ahí Ya está limpio Y este también Así Limpio todo Y acá hay otras pinzas Estas van a ir Y ya las charolas Las voy a subir Acá arriba Y chicas Ya terminamos El día por hoy Son las 7 Y vean Y vean Estamos ahorita aquí En mi área De hobby Porque ahorita No tenemos cocina Antes si teníamos Del consultorio Pues ya saben Ya la habían visto Ustedes Que estaba feita Pero ahorita Ya no tenemos cocina Necesitamos Hacer espacio Y todo Tenemos como Mi bodega Entonces vean Estamos aquí Comiendo Mi esposo Pidió unas hamburguesas Les digo Ya terminamos En sí Los pacientes Pero nos vamos A quedar aquí A trabajar Miren Acá estoy En la computadora Porque pues Hay que trabajar También Cosas de administración De papelería Y todo eso Entonces pues Aquí Nos vamos a quedar Yo creo Como otra hora más Y después de aquí Me van a acompañar A ir a comprar Las croquetas Para los cachorros Porque ya les vamos A empezar a dar Y bueno Pues nada Aprovechito A los que estén comiendo Desayunando Cenando Les digo Yo me voy a comer Esta deliciosa Hamburguesa Y vean chicas No les miento Me voy a veces Muy tarde De aquí Del consultorio Ya son las Diez y media De la noche Y pues ya nos vamos Vamos a estar aquí Apagando La computadora Y Les digo Miren por ejemplo Aquí me puse a hacer Tengo aquí mi calendario Todo lo que tengo que subir A mis redes sociales De mi trabajo O sea del consultorio Y así Porque pues a veces Las marcas me envían Productos Y tengo que Este pues tener Bien Identificado Que día voy a subir Todo Y así Pero miren Ya que estamos aquí En mi área Ya saben Les voy a enseñar Cositas de las que he hecho Para este Bueno de mi hobby Verdad Miren Y eso se los enseño En el próximo video Porque este ya se hizo Muy largo Muchas gracias Por llegar hasta aquí Si te gustó Dame like Suscríbete Y todo lo que nos gusta A nosotros Y nosotros Nos estamos viendo En un próximo video Bye Bye